¡Qué susto, eh! Te pegaste. Chequeamos, chequeamos bien, por suerte. Sí, menos mal que chequeamos bien, porque... Dios mío. Llamó un cacho Fontana... Pass checking. Llamó un cacho Fontana para ver qué había pasado. Dios mío. Bueno, escuché una cosa. Gran momento del periodismo, eh. Sí, sí. Y no olvides. ¿Vos sabés que yo tenía la pelota en el arco? Sí. Menos mal que tuve los dos segundos de no patear. Menos mal, ¿no? Chicos, pongan bien las cosas. Bueno, lo escuché a Juez, indignado con los piqueteros. Estaba... Estaba indignado, eh. Y tienes razón, yo también y vos también. Sí, lo de las 70.000 vacunas es indignante. Para los grupos piqueteros, para que la gente entienda lo que estamos hablando, ¿no? Yo, realmente... ¿Sabés cuál es la ventaja que no decimos lo que dijo Juez? Sí. Porque todos los días tenemos un micrófono. Claro. Se lo va alargando en dosis homeopática. Exactamente. Pero él tiene un rato y la pone. Pero te da bronca, te da bronca. Pero yo me imagino, bueno, él tiene a la hija con un problema de discapacidad, ¿no? Es de los que no entienden nada, según Alberto. Claro. Bueno, exactamente. ¿Entendés? Qué bruto, ¿no? Ahora, qué bruto. Si a mí mañana soy Alberto y le digo a Luis, sos una bestia a lo que me dijiste. Si vos sos una bestia a lo que le dijiste a mi hija. Claro. ¿Entendés? Pero, y vuelvo. Sí, pero no salís más de ahí. No, te doy una vuelta más. ¿Tenemos que estar discutiendo esto? ¿Lo de las 70.000 vacunas? No, discutiendo lo de ya llegar a este término, de cómo le digo que está mal. No, totalmente. La disemperación. Pero bueno, son personal estratégico. Ahí yo lo escuché hoy al ministro Arroyo, el ministro de Arroyo Social, y dijo, no, bueno, los piqueteros son personal estratégico porque reparten la comida en los merenderos. Además te hacen falta cuando volteás un presidente que no es tuyo. Claro. Como Macri. Totalmente. Son esenciales. ¿Vos sabés qué dice? Es un personal esencial para vos. Sí, totalmente. ¿Entendés? Para Marquilombo es personal esencial. Y cuando llevaron el helicóptero amarillo a los tres meses de Macri. Cuando tiraron las piedras aquel diciembre de 2017 era personal estratégico. Cuando tiraron las bengalas, el gordo que tiraba las bengalas. Sí, sí, el mortero. ¿Cuánto tiempo podés conseguir en el mundo? No, esos son esenciales. Esos son necesarios para la democracia. ¿Entendés? O para lo contrario, la democracia. Para el gobierno que quieras voltear, esa gente es esencial. ¿Pero sabés lo que yo pensaba que te quería charlar con vos? ¿Qué recibirá la gente de este país? Porque si cortás la calle te dan una vacuna. Si robás o matás, vas preso un rato y después salís. Porque no vas preso, ¿viste? Te liberan por COVID. Si tomás un terreno te daban un subsidio. Creo que no te lo dan más ahora, de 50.000 pesos por mes. ¿Pero te acordás del subsidio de la Roque? Claro. La Roque te decía, vos tomá un terreno, yo te doy 50.000 pesos para que te hagan la casita o lo que sea. Para que arranques. Si no pagás impuestos, no sé, tenés una moratoria. No pasa nada. Cada dos, tres años, Cristóbal, los muchachos. Después te bajan todo a dos mangos. Por eso. Si sos Cristóbal, vos no, yo tampoco. No, digo los amigos, los amigos, los amigos. Acláremoslo. Y si robaste una imprenta, ¿qué te puede pasar? Que hace plata. Claro. No una que hace fiche para... Una buena, una buena. No vas preso. No. Y te dan una pensión por 400.000 pesos por mes. Entonces, en este país, si robás o cortás la calle, o haces macana, la haces por izquierda, te va bien. Pero... Es complicado. No, pero te repito. Si lo pensás bien, para hacer mierda un país, el chino, Zannini, Vudú, todo lo que vos más o menos nombraste dentro del rubro, son esenciales. Son esenciales. Porque para hacer mierda un país tan rico como este, tienen que ser específicos. Sí, totalmente. Y cuando dijo Donda, que era un gobierno de científicos, sí, señor. Porque yo te puedo asegurar que conocí muchos gobiernos que quisieron hacer igual mierda a Argentina y no les salió tan bien. Claro. Son tipos que juegan cada uno en su lugar y hay goleadores. Son eficientes. Muy eficientes. Son eficientes. Vos no harías eso, ¿ves? No, no, yo soy un boludo para esas cosas, pero... Yo creo que él y vos son dos inútiles. Somos... El tonto y retonto. Exacto. Que le doy un mortero y le explotan la mano. Absolutamente. Yo no sé prender el fuego de la sangre. Imagínate... Estás aprendiendo igual de a poco. Es más, te doy un martillo y te digo, rompés esa fuente que tiene 120 años. No, me rompo un dedo. Te rompés y además rompés el dedo y decís, me da lástima. No, no. Y dudás. Y dudás. De pedos en la computadora. No, no, no. Por eso. Y te digo más, robarle las vacunas a la gente. Y vos decís, bueno, todas no. ¿Para qué quiero robar 80.000 vacunas? Me quedo con dos, tres. Hay que hacer fuerte el robo. Te da cuenta que son específicos. El robo en el medio no va. O robás bien o no robás. ¿Vos sabés lo que es ser cirujano? Vos tenés que abrir un cuerpo. Son específicos. Sí, sí. Y estos son específicos. Escuchame una cosa. Hay que pedirle, por favor, a todos, cuando nos paran, para ver si somos esenciales de noche. Nosotros laburamos... ¿Te pararon ya todavía? Sí, sí, sí. A mí todavía, en esta segunda ola, no. En Tigre dos horas estuve. ¿Cómo dos horas? Porque el pibe no entiende nada. Y me pedía, es del COT. Del grupo de... Sí, sí, sí. Ah, lo conté cuando empecé. Bajé la Panamericana para ir a casa. Bien. La gente de la policía. Volviendo del canal. Volviendo del canal a mi casa Tigre. Y por 12 de la noche. No, 4 de la tarde. Volviendo a la radio. Ah, de la radio. 4 de la tarde. Ok. Un pibe me ve bajar y parece... Ahí vienen los de derecha. Claro. No, me paro. Gorila. Sí, acá, acá. Pará, Gorila. Pará, Gorila. Sí. Paro. Hola, buenas tardes. Me da documentos, registro. Seguro, por favor. Le digo, perdóname. No es que te tengo que dar el permiso para circular con COVID. Claro. Seguro. No salía de ahí. Bueno, saco de la cosa. Venció el mes pasado. No importa, me está asegurado. Sí, sí, sí. No, le tengo que sacar el auto. ¿Cómo sacar el auto? En Tigre. ¿Y de dónde viene del trabajo? ¿Y cómo viene del trabajo? ¿Y a dónde va? ¿Y después de dónde va? Pero la puta. No, te lo juro. Dejame ir a mi casa tranquilo. Por mis hijos. Me estaba peando. Dejame ir a encerrarme contra el coronavirus. ¿Hace cuánto de esto, David? Ayer. ¿Ayer? Tengo 68 años. Yo me meo cada 8 cuadras. Entonces, le digo, dejame arrancar, pibe. Le digo, bueno, ahí tenés lo del seguro. Bueno, y no lo tiene otro. Le digo, voy a llamar a mi hijo Leandro, que él es el que lleva los seguros. Leandro, ni por puta, me contestaba. No, te dejaban tranquilo. No. Y me volvía. ¿Y a dónde va? Me dijo. Ay, hijo de Dios. No, no, te juro. Yo ni por favor, dame dos minutos, porque esto es... No, no, me encanta. Digo, volvía. Tengo que parar. Volvía. Así, con el registro de la mano. Sí. Y la policía le decía, es Bavi, vive acá, es vecino. ¿Por qué es vecino? Vive acá. Te juro. Sí, dice. Y en un momento me dice, mire, caballero, yo sé que usted es famoso. Ah, claro. Pero yo cumplo con mi deber. Claro, muy bien. Y ¿sabés qué le dije? Está perfecto lo que haces. Sí, sí. Pero, flaco, dame una solución. Claro, ya te mostré todo, dejame... Me voy a mear y a morir acá. Me muero meado. Es horrible para... La foto de paparazzi. Con el lamparón entre las piernas. Javi Checopán con el lamparón entre las piernas. Horrible. Dame dignidad, pegame un tiro en la nuca, por favor, matame acá. Bueno, hasta que llamó el jefe de policía. Sí. Porque la señora que estaba en la policía, de verdad, no, le dijo, lo están boludeando. No, es un chorro, no es un chorro. No es un chorro, más o menos. Eso, un poco... Roba con las noticias. Un poco afana, pero no es chorro, a la gente no lo roba. Exacto. Y el jefe de policía lo sacó cagando. Dice, pero vos sos loco. Claro. Es el seguro que... ¿Cuánto tiempo te tuvo? En casi una hora. ¿En serio me está diciendo? No, no te estoy... Qué locura. ¿Una hora? Sí, pero me daba más lástima a mí, de la señora con dos nenes que estaba delante. Tenés paciencia, ¿eh? No, es que llamé a Bernie, la verdad, en un momento. Mirá hasta dónde llegué. Vos todos por derecha, ¿no? Como debe ser. No, 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 no. ¿Me tienen una hora? Sí. No, no, no. Me pongo la hora. En la desesperación de no encontrar a mi hijo, y de no tener un helicóptero que me tire un paracaídas, ¿sabes qué me dice? Sergio, bueno, Babi, no los maltrates. No. No, no, Sergio, no, un gaucho. Sergio, la verdad, cada vez que lo llamás. Está. Y dice, bueno, bueno, pero en ese momento que estaba hablando con Sergio, te corto porque ya me liberan, contento, como que me habían dado después de 30 años en la calle, porque llegó el jefe de policía y le dijo, escuchá, te mostró los papeles del auto, te mostró el rejito, te mostró los papeles para circular. Era por lo del seguro. Sí, sí. Que vos, que lo debés tener por débito automático. Yo lo tengo, de la nueva, todo por debito. Es lo que le pasa a mucha gente, y no tenías el coso. No, le digo, ya que está, vacuname, ya que estamos al pedo acá. Pero, no, pero un pibe, pobrecito, pero, ¿y sabés qué me decía? No, pobrecito vos, que te tuvo una hora ahí esperando. No, pero venís y me decías, yo soy cútero famoso, pero tengo que cumplir con mi deber. Pero, no sos un comando pelotudo, sos del COT, sos la gente de tránsito. Bueno, no importa. Ahora que no te agarre de vuelta, ¿no? O agarrá por otro camino, qué sé yo. Ojalá que no se me cruce. Anda al baño antes. Yo voy a hacer pichín, pichín por si hay, ¿cómo se llama eso? Retene. Retene. Chao. 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 Gracias.